Abuelita En esa piedra blanca que está enfrente, va a haber una fiesta grande el 20 de mayo. El 20 de mayo van a venir dos mil bicholes indígenas a casarse en el nombre de Aramara. A la una de la tarde en el centro de la piedra se va a formar el águila devorando la serpiente. ¿Se forma? Se forma con la sombra del sol y es la fiesta de ellos, es un fenómeno natural año con año. Se habla de que esa águila fue la que se paró en el nopal cuando hicieron la bandera nacional. La águila. Fue construido por españoles en 1532, se llama la contaduría porque se contaba todo lo que traían los barcos chinos. Todo se manejó a caballo, no había carros para ir a Tepiera en dos días, a Guadalajara a ocho y a México 20 días. Así se manejó el comercio más de 400 años. La vida moderna que tenemos tiene poquito, no tiene 100 años todavía. Entonces, en ese tiempo, Zamblar era fiesta. Era la forma de viajar. Eran los hoteles. Había 40 hoteles, hoy hay 9. Había 35 mil habitantes, hoy somos 10 mil. Don José María Marcado, el busto que estamos viendo, fue el héroe de la independencia y muere el 31 de enero de 1811. Está sepultado en la iglesia. Y este cañón lo tronamos año con año, el cañón del centro. Lo hacemos con balas de pan. Derecho al faro están las Islas Marías a 70 millas náuticas. Hay que ir en un barco tres horas. Es la prisión que López Obrador hizo turística. En la Islas Marías. Sí. Estos son los penales que ahora son paseos turísticos. Aquí se mueve y aquí son los penales, pero ahora son museos. Hay que ir el viernes y regresar el lunes. Se recomienda llevar un médico y un guía. ¿Para ir a la distancia? Sí, un médico para que nos den una pastilla si a alguien nos mareamos en el barco. Y un guía para que nos platiquen allá. Abuelo, mi abuelita, ¿dónde se fue? Mi abuelito, mami. Este es la loca de San Blas. Rebeca Méndez y Manuel Hernández planeaban casarse el 10 de marzo del 71. El muchacho pescador de un barco murió dos días antes de la boda. Ella se volvió loca. Ella se volvió en un concierto. Ayudaron para internarla. En el 97 grabaron el tema de ella. Y ayudaron para internarla. Y fue como ocurrió la vida normal. Tuvo dos hijos. Y esos dos hijos hicieron una película. Yolanda Díaz interpretó el personaje de ella. Nicolás Echeverría, papá. Llamo del bosque junior, director, camarógrafo, técnico. El barco de Manuel se pierde, se hunde. Y hablaron por radio que estaban frente a las Islas Marías. Pero el barco que va de rescate llegó tarde. Los tiburones los destrozaron. Yo hago la comida para la novia. Pero me quedé con los dos mil platillos hechos. Porque el novio tardió la vida. Yolanda Díaz, papá. ¿Ya tiene corrido? Vamos a hacer uno para él. ¿Cómo te llaman? David. ¿Viene tu esposa David? ¿Aquí? ¿Te llamas? Aide. Aide. ¿Dónde vienes, David? Yo soy de Estados Unidos. ¿En qué lugar de ella? La ciudad de Quito. De Compton. ¿Yuta? No, Compton. Los Ángeles. De Los Ángeles. De Los Ángeles. Vamos a hablar de California y Los Ángeles. ¿Está bien? Sí. ¿Apedido David? Quesada. Hay que grabar, ¿eh? Sí. Vamos a mandar un saludo con mucho cariño a la empresa donde trabaja mi amigo David Quesada allá en California. De San Diego hasta Las Vegas, David es muy conocido, de Texas a Colorado, oye a cantar su corrido. David Quesada, su nombre, hay de su amor querido. En la empresa donde él trabaja, él tiene muchos amigos. En esa empresa bonita, él gana billetes gringos y se los viene a gastar, a Nayaritán querido. Allá por Puerto Vallarta y playas de Guayabino, piedra blanca de San Blas, yo le compuse el corrido. Y lo quiero presumir a sus parientes y amigos. Vamos a mandar un saludo con mucho cariño a la empresa donde trabaja David Quesada, a la empresa donde trabaja mi amiga Ideo, invitándonos a la Tobara Nayarit. De San Diego hasta Las Vegas, se anda paseando seguido en una troca perrona. Escuchando este corrido, y el mero Estados Unidos, David tiene sus amigos. Ahora por Nayarit, se anda paseando mi amigo, en esta contaduría, con sus parientes queridos. Ay de mujer muy hermosa, está escuchando el corrido. Con la banda San Blaseña, ya me voy, ya me despido. A la ciudad de Los Ángeles, ya les cante este corrido. David Quesada es su nombre, y hay de su amor querido. Las canciones pegan porque tienen pimienta, y la pimienta de David va a ser que se ponga una tejana negra, unas botas de piel de avestruz, y una hebilla plateada en el Ibai que use. Entonces, eso es morbo, y el morbo de una canción es bonito, hablando bonito de la empresa, donde el trabajo. Si él me dice que amigos son los que más platican con él allá, hay gente que en una empresa te quiere mucho. Y esas son las buenas personas que vale la pena mencionar. Las cosas positivas, ¿verdad? David, la propina es para un niño que está enfermito, y lo ayudamos con cien pesitos para él, por el corrido. La historia es gratis, la historia no se compra, pero el corrido es una propinita para un niño. Claro que sí. Muchas gracias.